Tu colección mis cargos canciones Dame razón para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos y hazme sentir Y así, si yo podré descubrir El sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad De mi delirio Mi compás en mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Son para ti Son para ti Tú, tú Lo que soñé en mi vida Con la tercera Quédate en ella Y hazme sentir Y así Me transformando En la magia de ti En un respiro De la luna Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad De mi delirio Mi compás en mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Ya no queda más espacio En mi interior Ya no queda más espacio Llenado con tu luz cada rincón Es por ti Que con el tiempo Mi alma Siente Diferente Final Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Mi delirio Mi compás en mi camino Solo tú Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo Amor Contigo Mi No 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 No